Los animales han sido una fuente de fascinación y misterio para los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Algunos de ellos, como el león o el elefante, son bien conocidos y estudiados, mientras que otros, más extraños y peculiares, siguen siendo objeto de curiosidad y asombro. El axolotl es un extraño anfibio que habita en los lagos de México. Lo más sorprendente de este animal es su capacidad para regenerar sus extremidades y órganos, incluyendo el cerebro y la médula espinal. Además, el axolotl es el único animal conocido que puede regenerar partes de su cuerpo más de una vez. Se alimenta principalmente de gusanos, insectos y pequeños crustáceos. Aunque el axolotl es inofensivo para los humanos, su hábitat natural está siendo amenazado por la contaminación y la urbanización. Además, es un animal muy valorado en la medicina regenerativa, lo que ha llevado a su captura y cría en cautiverio. El pangolín es un mamífero cubierto de escamas que habita en Asia y África. Es el único mamífero conocido que tiene escamas en su piel y su lengua puede ser más larga que su cuerpo. Se alimenta principalmente de hormigas y termitas, y es conocido por su capacidad para defenderse enrollándose en una bola de escamas. A pesar de su apariencia inofensiva, el pangolín es el animal más traficado del mundo debido a la creencia de que sus escamas tienen propiedades curativas. También se cree que su carne es un manjar, por lo que es cazado por su carne y sus escamas. El narval es una ballena dentada que habita en el Ártico. Su característica más distintiva es el largo colmillo que sobresale de su mandíbula superior, que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud. Este colmillo es en realidad un diente sobredesarrollado que se utiliza para la comunicación y la búsqueda de alimento en el fondo del mar. Aunque el narval es un animal pacífico y raramente interactúa con los humanos, su colmillo ha sido objeto de leyendas y mitos. En la Edad Media, se creía que el colmillo era el cuerno del mítico unicornio, y se decía que tenía propiedades mágicas y curativas. El ornitorrinco es un mamífero semiacuático que habita en Australia. Es conocido por su extraña combinación de características, que incluyen un pico similar al de un pato, patas con garras similares a las de un castor y una cola similar a la de un castor. También es uno de los pocos mamíferos que pone huevos. Aunque el ornitorrinco es inofensivo para los humanos, su apariencia extraña lo convierte en un objeto de interés para los cazadores y los coleccionistas. En el siglo XIX, cuando se descubrió por primera vez, muchos científicos creían que era un engaño o una falsificación debido a su extraña apariencia. A pesar de su rareza, el ornitorrinco es un animal muy adaptable y se encuentra en una variedad de hábitats, incluyendo ríos, lagos y pantanos. Se alimenta principalmente de crustáceos, insectos y pequeños peces. En la mitología aborígena australiana, el ornitorrinco es considerado un animal sagrado y se le atribuyen poderes curativos y de protección. Se cree que el animal fue creado por los dioses para enseñar a los humanos sobre la importancia de la paciencia y la observación. El tardígrado, también conocido como oso de agua, es un animal microscópico que habita en todo el mundo en ambientes húmedos. A pesar de su pequeño tamaño, el tardígrado es conocido por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, como altas presiones, temperaturas extremas y falta de agua. Incluso puede sobrevivir en el espacio durante varios días. El tardígrado se alimenta principalmente de algas, bacterias y pequeños organismos. Aunque es inofensivo para los humanos, su resistencia a las condiciones extremas lo convierte en un objeto de interés para la investigación científica. El okapi es un mamífero herbívoro que habita en la selva tropical de África. A pesar de su apariencia similar a la de una cebra, el okapi está más estrechamente relacionado con las jirafas. Los machos tienen una lengua que puede alcanzar los 45 centímetros de longitud, lo que les permite alcanzar hojas y ramas altas en los árboles. El okapi es tímido y rara vez se acerca a los humanos. Se alimenta principalmente de hojas, frutas y brotes de plantas. Sin embargo, su hábitat natural está siendo amenazado por la deforestación y la caza furtiva. La medusa inmortal, también conocida como Turritopsis dornii, es un tipo de medusa que habita en los océanos de todo el mundo. Lo más sorprendente de esta medusa es su capacidad para rejuvenecer y volver a su forma juvenil después de llegar a la madurez sexual. La medusa inmortal se alimenta de pequeños organismos y es inofensiva para los humanos. Aunque su capacidad de rejuvenecimiento ha despertado el interés de los científicos en la investigación de la longevidad, su impacto en el medio ambiente aún se desconoce. La musaraña elefante es un pequeño mamífero que habita en África. Lo que hace que la musaraña elefante sea especial es su nariz alargada y flexible, que le permite detectar presas a una distancia sorprendentemente larga. La musaraña elefante se alimenta principalmente de insectos y arañas, y es inofensiva para los humanos. Aunque es un animal muy pequeño, su nariz y su capacidad de detectar presas a larga distancia la convierten en un cazador muy efectivo. Además, la musaraña elefante es conocida por su metabolismo extremadamente alto, lo que significa que necesita consumir grandes cantidades de alimento para sobrevivir. De hecho, su tasa metabólica es una de las más altas entre todos los mamíferos conocidos, lo que la convierte en un animal muy activo y enérgico. El pez bloc El pez bloc, también conocido como pez cabeza de serpiente, es una especie de pez que habitan los ríos y lagos de Europa y Asia. Lo que hace que el pez bloc sea especial es su capacidad para cambiar de forma y tamaño para adaptarse a diferentes condiciones de agua. El pez bloc se alimenta de pequeños peces y crustáceos, y es inofensivo para los humanos. Aunque ha sido objeto de mitos y leyendas debido a su extraña apariencia, es un animal fascinante para los científicos que estudian la evolución y la adaptación de los organismos. El olingo es un pequeño animal que habitan los bosques tropicales de América Central y del Sur. A simple vista, parece una mezcla entre un gato y un mapache, pero en realidad es un animal completamente distinto. Lo que hace que el olingo sea especial es su capacidad para camuflarse en su entorno. Su pelaje es de un color gris oscuro con manchas negras, lo que le permite mezclarse perfectamente con las sombras del bosque. Además, sus patas son extremadamente ágiles y le permiten moverse con facilidad entre las ramas de los árboles. El olingo se alimenta principalmente de frutas, insectos y pequeños vertebrados, y es inofensivo para los humanos. Aunque es un animal poco conocido, es una pieza clave del ecosistema del bosque tropical, ayudando a mantener el equilibrio y la biodiversidad de la región. Estos animales extraños tienen características únicas y fascinantes que los hacen destacar en el mundo animal. Aunque algunos de ellos han sido objeto de mitos y leyendas, es importante recordar que estos animales son seres vivos que merecen ser respetados y protegidos en su hábitat natural. Con un mayor conocimiento y comprensión de estas especies, podemos aprender a apreciar la diversidad de la vida en nuestro planeta y trabajar juntos para protegerla. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like si les gustó el vídeo. Hasta la próxima.